¡No! Si él pierde el duelo, entonces, perderá el alma también. No, si yo puedo evitarlo. Utilizando el poder del rompecabezas del milenio, romperé el sello. ¡Faraón! ¡No voy a permitir que se quede en tu alma! ¡Yogi, no! ¿Qué estás haciendo aquí? Solo necesitan a uno, así que dejaré que el sello se lleve mi alma. ¡No! ¡Yogi, no! ¡Yogi! ¡Despierta! ¿Despertó? Sabía que engañarías a ese grandulón. ¿Acaso pasó algo malo? Sí, Joey. Perdí el control en ese duelo. No pude burlar sus estrategias. Él me derrotó. Y se llevó a Yogi. No lo entiendo. ¿Cómo se llevó tu alma si estás hablando con nosotros? No tomó la mía. Fue la de Yogi. Y yo tuve la culpa. ¡Yogi! ¡Regresa! Debió llevarme a mí y no a él. ¡Esto no es justo!